hola amigos como están bienvenidos a un nuevo tutorial de me paso a mac mi nombre es ernesto pereda y hoy vamos a hacer una intro parecida a esta a ver si os gusta mirad se trata se trata de una estrella que en la en cada una de las caras podemos colocar o fotos o vídeos en este caso yo yo aprovecho para poner el trailer del canal me pasa más como veis en este caso cada una de las caras reproduce el mismo vídeo y no hay ningún desenfoque de movimiento ni de cámara en este otro que creo que queda mejor es exactamente lo mismo solamente que utilizamos además de cambiar la textura en muchos sitios del vídeo lo que hacemos es un desenfoque de cámara veis queda yo creo que más chulo de tal manera que enfocamos una sola pantalla en la que tenemos el vídeo reproduciéndose de forma nítida en el resto están desenfocados así como el el fondo y el suelo veis en la superficie de la estrella podemos animar en este caso un objeto y en el que podemos colocar el nombre de nuestro canal venga vamos a tratar de hacer algo parecido a esto a ver si os gusta que la chulo verdad ya ves que sencillos de construir venga empezamos mira por dónde empezamos pues como hacemos siempre en el paso más vamos a hacer el proyecto desde cero para ello creamos un nuevo proyecto y una nueva composición vamos a hacer una composición de 1920 x 1080 a 30 fotogramas por segundo con una duración de un minuto 20 segundos y aceptamos bien lo primero que vamos a hacer es crear un sólido a este sólido es al que vamos a incorporar el plugin del m3d por ello le vamos a llamar 3d y le vamos a poner un color rojo aceptamos en este sólido incluimos nuestro plugin ahí tenemos lo próximo que hacemos es crear un nuevo sólido y en esta ocasión de color gris podéis coger el gris que queráis aceptamos y en ese sólido vamos a generar oa crear una estrella para ello cogemos aquí en estas herramientas y buscamos la herramienta estrella echamos y colocamos nuestra estrella algo así perfecto esta estrella es la que nosotros vamos a instruir en elementos de que más vamos a hacer vamos a importar como os digo el vídeo que yo ya tengo aquí preparado de nuestro trailer de canal abrimos y le bajamos hacia abajo es importante que el vídeo esté precompuesto de tal manera que lo que hacemos es nos situamos en el vídeo dimos a capa recomponer transferir todos los atributos a la nueva composición y le aceptamos y ya tenemos el vídeo precompuesto bien como veáis si pinchamos dos veces entramos dentro de la nueva composición y ahí tendríamos nuestro vídeo este es el que nosotros vamos a colocar en todos los lados de la estrella acuerdo bien que hacemos a continuación venimos a la capa de 3d y justo online en texto y máscaras aquí vamos a incluir lo primero nuestra estrella en este caso no hemos cambiado el nombre vamos a ponerla el nombre de estrella bien hemos cambiado el nombre y ahora si venimos a custom layer y en la primera acción de texto y máscaras aquí en layer 1 ponemos nuestra estrella ya tenemos podemos apagar el ojo de estrella y de trailer de canal perfecto y a continuación lo que hacemos es venir a escenas de tal entramos dentro del elemento 3d y lo primero que hacemos es destruir y qué es lo que vamos a tener pues nuestra estrella destruida de tal manera que la vamos a subir un poco la altura algo que tal clase vamos a procurar que una de las caras tenga las dimensiones de una pantalla 16 9 algo así tampoco tiene que ser perfecto de acuerdo bien lo siguiente que hacemos sería rotar nuestra estrella para poner la horizontal del suelo y aquí colocaríamos 90 grados 90 grados así perfecto que más hacemos os mira vamos a crear un suelo venimos a crear plano a este plano le vamos a dar una escala como hacemos siempre de 10.000 y ya tendríamos la máxima escala que le podemos dar y bajamos el plano por debajo de la estrella y vamos a empezar a colocar materiales venimos a preset y yo voy a seleccionar el paquete proxa del 2 lo podéis encontrar en videocopilot.net venimos a metal el suelo al suelo le vamos a poner metal black y a nuestra estrella le vamos a poner este oro que tengo aquí el clean metal que por ya tenemos perfecto bien bien chulo bien lo que podemos hacer es mirar aquí ya tenemos en la parte de los bordes de arriba de la estrella vamos a igualar la con la de abajo de tal manera que pulsamos aquí el backside y tendríamos lo mismo por arriba que por abajo aquí podemos colocar dejar esto vamos a entrar textura iremos ahí con más calidad que es lo que tenemos bien a continuación lo que vamos a hacer es en el plan e model venimos aquí y vamos a poner el vr pit de quinto para tener así así nos queda mucho bien y lo próximo que hacemos también es en modo reflejo venimos aquí en medio de full vamos a poner superficie de espejo y mirad tenemos que nuestra estrella se nos refleja en el suelo veis bien chulo vale que si ahora entramos en metal black lo que podemos hacer es subir la reflectividad nos va a reflejar más y aquí en los inés si le bajamos nos va a hacer con más calidad el reflejo veis nos va a poner más brillo y en el sensor vamos a poner 40 así está bien perfecto vamos a coger nuestro plano y vamos a colocar justamente ahí ya tenemos bien lo próximo que vamos a hacer es colocar las pantallas en cada una de las caras de nuestra estrella para hacer las pantallas es tan sencillo como venir aquí a crear y vamos a coger un cubo y a este cubo mira y a este cubo con esta herramienta lo que vamos a hacer es bajar el grosor al tope y simplemente lo que vamos a hacer es ir girando nuestra pantallita y la vamos colocando encima de cada una de las caras para esto pues tenemos que ir haciéndolo con mucha paciencia para colocar bien todas las pantallas veis vamos estirando y llevando las pantallitas a nuestra estrella podéis colocarlo como más os guste vale vamos a hacer un poco más vamos vamos hacia allá y vamos ahora ahora hacia adelante veis ahí tenemos y vamos colocando una por una todas nuestras pantallas veis chulas verdad venga venga lo que podemos hacer ahora es duplicar vamos a hacer todo construir todo en el mismo grupo 1 o sea que no tengáis problema de ir duplicando aquí elementos uno tras otro de tal manera que el box model comando D o control D y le duplicamos y simplemente ya sin mover el tamaño le vamos a colocar en otro sitio veis le vais girando y vais colocando en cada una de las caras esto lleva un ratito hacerlo de tal manera que ya veis cómo se hace voy a colocar yo esta otra y ya solamente es colocar veis y así todas nuestras pantallas de la estrella venga vamos a cortar aquí la grabación yo voy colocando todas las pantallas en cada una de las caras y luego regresamos venga amigos ahora nos vemos bien ya tenemos colocadas nuestras pantallas mirad he ido duplicando todos los cubos que son las que forman nuestras pantallas y aquí están todas las repeticiones de nuestro box model en el grupo 1 de acuerdo como añadimos ahora nuestro trailer a todas las pantallas pues es muy sencillo mirad venimos a ok y venimos a nuestro after effects y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente en custom textura y mapas en layer 1 vamos a colocar nuestra precomposición del trailer que hicimos al inicio os acordáis venga y metemos aquí en layer 1 nuestro trailer 3 canal mob 1 volvemos al elemento 3d y abrimos cualquiera de los box model y en difu en difu en texturas en difu venimos aquí y cargamos nuestra trailer 3 canal mob 1 en layer 1 en este caso se encontraría pinchamos y ok y ahí tendríamos todos los vídeos reproduciéndose simultáneamente en todas las pantallas veis mirad vamos a ok y ahí tendríamos todo nuestro trailer en reproduciéndose en todas y cada una de las pantallas veis perfecto que nos falta aquí vamos a colocar una cámara venimos a capa nuevo cámara vamos a colocar una de 35 milímetros sin habilitar el campo de profundidad y aceptamos y aquí con nuestra herramienta de cámara orbital esto lo vamos colocando bien chulo vamos a fijar aquí un poquito bien a continuación que más hacemos mirad volvemos de nuevo a la capa de 3d y entramos en escena setup vamos a crear una tórica y nos va a servir de fondo esta estrella como vamos a ir rotándola nos va a servir de fondo venimos a crear tórica ahí tenemos esta tórica directamente entramos en ella y aquí en la escala la vamos a dar una escala veis subimos y fijaros veis que aquí se ven como las caras lo que podemos hacer es venir aquí y añadimos el número de caras y el número de segmentos veis y hacemos más fina toda la superficie de nuestro torus vamos a subirle un poco más la escala vamos a darle un poquito más una cosa tal que así bien lo que hacemos ahora es subirle hacia arriba deformando cogemos aquí esta herramienta y la y la estiramos para tener más alta nuestra pared vamos ok mirad y ahí tenemos veis tenemos nuestra estrella y nuestra pared al fondo que es una tórica perfecto más volvemos aquí le vamos a dar el mismo material que tenemos en el suelo a nuestra tórica venimos a escena material y este metal black le vamos a meter aquí ahí tenemos veis y vamos a cambiar también nuestro entorno venimos a preset environment y en backlight environment en este paquete backlight le podéis encontrar también en videocopilot.net y vamos a coger este y ahí tenemos veis que chulo mirad vamos ok ahí tendríamos nuestra estrella con nuestro fondo y nuestro suelo perfecto podemos darle aquí ya en render setting un ambiente de oclusión uno pequeñito vamos a activarle vamos a poner una media y en intensidad vamos a poner ocho ahí perfecto vamos a ponerle un poquito más doce doce venga y está bien venga vamos a añadir o hacer aquí cambios de textura lo primero en el custom 1 aquí en particular vamos a cambiar este tinte le vamos a poner algo así aceptamos color del tinte veis lo que ha hecho verdad vale y venimos de nuevo a escena setup y vamos a darle vamos a ver aquí en mi metal black mi suelo mira aquí en reflectividad en vez de este color blanco vamos a coger uno tipo oro algo así ok mirad cómo cambia esto veis perfecto más cosas vamos a escena setup y aquí vamos a empezar a cambiar la textura añadiendo eh una nosotros que os voy a enseñar a continuación vamos a metal black y en normal boom aquí pinchamos y vamos a cargar una textura venimos aquí cargar textura y buscamos la textura que queremos cargar venimos a donde la tenemos yo la tengo aquí y mirad esta es la textura que quiero meter veis se trata de una especie de arcilla gritada que vamos a utilizar para toda nuestra composición y le damos a seleccionar textura y ahí tenemos fijaros que chula ok de momento mirad lo que tenemos un cambio total de todas nuestra textura veis vamos a dar ok mirad eh lo que pasa que es podéis utilizar esta por supuesto pero nosotros vamos a bajarla un poquito entramos en escena setup y aquí en vez del cien por cien vamos a colocar un 4% igual es poco 4 un poquito más vamos a meterle estos a ver ahí ok veis y vamos modificando pues a nuestro gusto bajamos aquí mirad en plane model tenemos 15 tenemos 15 vamos a poner 20 a ver que tal queda y 20 ok vale vale vamos a hacer que refleje también nuestra tórica del fondo entonces simplemente tendríamos que venir a toros y en modo de reflejo en vez de default ponemos superficie espejo y nos va a reflejar también nuestro fondo veis veis y podemos hacer es bajarlo un poquito mirad si vendemos aquí x en la y nosotros esto lo podemos modificar un poquito veis vamos a colocar vamos a colocar ahí a ver que tal ahí tenemos la llave de reflejo veis bien es importante ya ir añadiendo aquí algo que nos dé un poco más de vidilla a este proyecto mirad son importantes las curvas vamos a crear una curva para ello ya sabéis venimos a capa nuevo capa de ajuste subimos la capa de ajuste arriba del todo y aquí vamos a añadir una curva efecto corrección de color curvas y vamos a meter una curva algo así que queda chulo bien otra cosa que vamos a hacer es meter una viñeta pero vamos a hacerla de esta manera mirad nuevo capa de ajuste lo mismo creamos una curva y y lo que vamos a hacer en esa capa de ajuste es colocar una herramienta de élite pinchamos dos veces invertimos y mirad vamos a darle en esta máscara que acabamos de crear un calado y le tenemos bien chulo y aquí podemos subir o bajar a darle mayor o menor oscuridad veis vamos a dejarlo así nuestra capa de ajuste la vamos a subir hasta arriba mirad le tenemos le tenemos eh podemos venir aquí eh nuestro rojo ponemos añadir mirad y da un aspecto más de oro veis subimos ahí nuestro rojo así perfecto venga vamos a dar un poco de movimiento a todo esto mirad lo que hago es me coloco en el segundo cero y lo que vamos a hacer es venimos al E3C todo lo tenemos colocado en el grupo 1 de tal manera que si yo roto el grupo 1 me va a rotar eh todo estrella paredes fondo y suelo de tal manera que me vengo a particle luz y en particle rotación en y mirad que puedo hacer puedo girar mi estrella ves vamos a dejarla en cero y aquí lo que hago es pincho el cronómetro me voy al final de mi proyecto que sería al minuto 20 pinchando en este botoncito de aquí me voy al último octograma sería ese y le voy a dar y le voy a dar una vuelta de tal manera que fijaros que chulo tenemos ya aquí esto eh nos va girando la estrella una vuelta volvemos al fotograma cero y aquí lo que vamos a hacer es mover ahora nuestra cámara mirad abrimos cámara para transformar punto interés y posición y vamos a partir de la siguiente posición mirad vamos a partir que desde aquí vamos a coger una de las caras de nuestra estrella vamos a coger esta cara y vamos a echarla hacia allá mirad mal si queréis esto todavía lo podemos acercar más y la echamos ahora un poco caña y la echamos ahora un poco caña fijaros y ahí tengo marcado mi punto interés posición mis cronómetros me voy al final de mi proyecto ya sabéis pinchando en este vamos al último fotograma que estaría ahí y lo que haría sería ahora modificar o girar mi cámara cojo mi rotación y lo voy a hacer así y me voy alejando para ver la estrella de cinco puntas mirad qué chulo y la puedo echar incluso un poquito hacia allá no tiene por qué estar totalmente centrada y mirad qué cosa más chula tenemos veis bonito eh bueno que nos falta chula eh vale qué nos falta aquí pues mirad nos faltaría eh la evolución que tenemos en la cara de arriba de la estrella para que forme eh nuestro texto que coloque nuestro nombre de canal y eh unas formas eh con movimiento mirad yo he utilizado este plugin se llama evolución y es un plugin que podéis encontrar también en videocopilot.net y tenéis desde flores en movimiento todo tipo de texturas flechitas objetos de distintos de distintas formas etcétera bien pues yo me he cogido acordaros evolution le podéis encontrar como siempre en videocopilot.net pues yo me he cogido mirad y he importado este archivito vengo archivo y tengo aquí uno preparado de ese evolution que os estoy eh que os estoy comentando le doy a abrir y de abajo hacia abajo mirad es esto se trata de esto veis chulo eh 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 me dura 5 segundos pero yo quiero que me dure un poco más porque tengo que ir repitiendo sucesivamente todos los todos estos símbolos que van girando a lo largo de todo el proyecto de manera que lo que voy a hacer es lo siguiente mirad voy a quitar este ojito de ahí lo que hago es me vengo a este zoom boot que se llama y le voy a ampliar el tiempo de duración voy a tiempo y le digo ampliación de tiempo y en vez de que dure 5 segundos le voy a hacer que dure 15 ahí tengo mirad si doy aquí el ojito y selecciono me va a durar un poquito más ¿ves? perfecto este le podemos hacer así más grande ¿ves? bien ¿qué voy a hacer? le voy a duplicar mirad voy a quitar esto control y el ojo voy a duplicar control D o comando D y lo que hago es a continuación DS coloco este bien pero lo que voy a hacer es invertirle mirad vengo aquí de nuevo capa tiempo y le digo capa con tiempo inverso de tal manera que fijaros voy a colocar los dos voy a poner el ojito los dos y mirad y voy a seleccionar los dos me va me va a hacer esto me va a formar esas figuras y luego se me van a ir ¿veis? chulo ¿eh? bien pues una vez que tenga hecho hecho eso lo que hago es mirar selecciono mis dos capas o mis dos footage y lo que hago es duplicarlo control D o comando D lo duplico lo coloco debajo y lo coloco a continuación ¿veis? vuelvo a hacer lo mismo duplico lo pongo debajo y lo coloco a continuación y ahí tendría todos duplicados con su capa inversa correspondiente bien ya tenemos aquí todas nuestras capas de nuestro footage ¿qué hacemos ahora? todas ellas las vamos a precomponer mirad seleccionamos la primera venimos a la última mantenemos la tecla shift pulsada pinchamos en la última y venimos a capa precomponer y las transferimos todas a una nueva composición y le llamamos eh superior estrella por ejemplo y aceptamos perfecto ahí tenemos eh lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente es lo siguiente venimos a nuestro element 3d a nuestra capa y aquí a continuación aquí en custom layer en la segunda opción de mapas de textura en layer 2 meteríamos nuestra superior estrella ahí de acuerdo ¿qué hacemos ahora? venimos a escena setup y lo que vamos a hacer es colocarla en la parte de arriba de nuestra estrella ¿de acuerdo? venga se trata de este metal black a ver no se trata de este metal clean gold que tenemos aquí ¿de acuerdo? bien pues ¿qué hacemos? venimos aquí y en iluminación metemos el superior estrella mirad aquí tenemos este problema venimos a superior estrella por supuesto si no las tenemos no se van a ver y aquí tenemos colocados lo tenemos sin estos ojitos ¿de acuerdo? colocamos los ojos para que se puedan ver de tal manera que ahora sí ahora entramos aquí vamos a quitar este ojito de aquí este sí le podemos quitar y venimos a L3D venimos a escena setup y ahora sí lo tenemos ¿veis? en custom layer tendríamos tendríamos nuestra estrellita mirad este lo que vamos a hacer es colocar un colorcito así y le vamos y le vamos vamos a ver en iluminación o reflectividad vamos a poner en reflectividad también iluminación vamos a dejar la iluminación ¿de acuerdo? bien mirad en este también podemos meter vamos a ver vamos a poner uno y el crossing es este podemos bajar un poquito bien bien y 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 vamos a coger y y y y y y y perfecto bien y aquí también le vamos a poner una textura venimos aquí y y normal boom vamos a coger la textura que teníamos aquí vamos a ver dónde tengo aquí proyectos texture vamos a coger esta textura que tenemos aquí veis subimos aquí el boom ponemos aquí una textura para que parte así y este boom le podéis subir o bajar como más os guste veis vamos a bajarle vamos a bajarle algo así que os parece vale nos falta un detalle mirad ahí tenemos nuestra estrellita y ahora queremos que nos aparezca aquí el nombre mira si queremos estos quedan así como muy blanco vamos a venir aquí a la iluminación a ver esta iluminación este color vamos a cambiar aquí vamos a ver y 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 aceptamos y este sólido le vamos a poner justo debajo del texto así y vamos a colocarle ahí así perfecto mirad ahora lo que hacemos es marco estos dos y voy a decir que me empiecen aquí justamente ahí me empezaría y lo que puedo hacer es marco abro en animar le voy a decir opacidad y le voy a poner un conómetro para que aquí tenga cero y pasados unos segundos nos coloque la opacidad ¿qué os parece? chulo ¿verdad? vamos a ver que tenemos mirad vamos a hacer que se vea esto más mirad cuando llegamos aquí el texto nos ha girado ya demasiado lo que podemos hacer es venir a la a la capa esta y donde tenemos nuestra rotación vamos a ponerla que termine aquí de acuerdo así y no me gusta que queda muy muy claro esto no sabes qué podemos hacer esto bueno lo que sí vamos a hacer es otra cosa vamos a crear una luz que nos faltaba algo una luz aquí vamos a coger aquí esta luz la vamos a llevar hacia acá ahí tenemos esta luz chulo ¿eh? y vamos a darle aquí vamos a entrar aquí y vamos a darle a esta parte de arriba de la estrella vamos a subir los dos vamos a subir los dos así así vale y aquí venimos la iluminación esto lo vamos a marcar más algo así chulo así también ¿veis? vamos a hacerlo quizás vamos a ver a ver ahí así 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 también está chulo vale aquí no acabo yo de ver esto en vamos a ver vamos a ver y y y y y y ¡Gracias! Vale, vamos a cambiar aquí Vamos a meter aquí En el ambiente de oclusión Vamos a ponerle 15 Estas pantallas quizás Se podían haber juntado más Vale Así Así queda más chulo Vale ¿Qué más hacemos? Ya para terminar Mirad Lo próximo que haríamos Sería meter el desenfoque de cámara Mirad Vendríamos a nuestra cámara Y justamente en esta posición Vamos a colocar en opciones de cámara Aquí Activaríamos ¿Vendríamos aquí a vista personalizada? No Cogeríamos la superior Mirad Vista superior Y por ejemplo Pondríamos Esta distancia de enfoque Ahí El centro Digamos que todo este recuadro Es Donde teníamos un mayor enfoque Pondríamos aquí unos 80 Y vamos a ver que tenemos ahí Superior Cámara activa ¿Veis? Me quedaría esto Algo así Y luego Por ejemplo Esto pondríamos Que la distancia de enfoque Y la apertura Estarían ahí En el segundo Uno Vamos a enfocar Por ejemplo Esta pantalla de aquí Tendríamos Tendríamos la mejor forma Mirad Es poner superior Y esto Aproximadamente Aquí Nos enfocaría Esta cara de aquí Vamos a ver si es verdad Cámara activa Ahí tendríamos ¿Veis? Estas dos caras de aquí Y Y así diríamos Yo creo que ahí estaría bastante bien ¿Veis? Siempre se nos va a enfocar Más o menos Esa distancia O tengamos esa pantalla Aquí Por ejemplo Podemos hacer Lo mismo Vista Superior Y podemos hacer Que se nos enfoque Esta Esta ¿Veis que tengo Los cronometros activados? De manera que Cada una de las Modificaciones que haga Se me van a quedar Vengo Cámara activa Y ahí tendríamos Esa ¿Veis? Y aquí Pondríamos también Vamos a ver Activaríamos aquí Cámara activa Superior Y aquí tendríamos A colocar Vamos a ver Esto aquí Ahí a ver que tal Cámara activa ¿Veis? Empezaría Esto Me queda bastante chulo Desfocando ¿Os parece? Bueno pues ahí tendríamos Nuestra estrella Y por último Nos quedaría Solamente Activar El desenfoque De movimiento Que sería Este Junto con esto No va muy rápido Normalmente es para Cuando hay mucho movimiento Que hay un mayor desenfoque Pero También se nota Venga Vamos a reproducir esto Lo que voy a hacer Es que no me va a entrar En memoria Lo voy a renderizar Y cuando lo tenga Os lo enseño Venga Volvemos ahora Bueno amigos Aquí tenéis el resultado A ver si os gusta Quizás le hemos metido Demasiado desenfoque Se le puede bajar un poco Y bueno pues Así es como Nos ha quedado Nada Espero que os haya gustado El tutorial Y nos vemos En el próximo Vale Venga Cuidaros Un abrazo a todos Un saludo Y suscribiros Un saludo Gracias por ver el video.